Hola chicos y chicas En el vídeo de hoy Traigo el cuento De El lobo y los siete cabletillos Y bueno Decir que este libro Ya lo he visto así como Lo he visto sin que ver Me ha pasado como en el otro Ya puede ser como es el tipo de Bueno, el aerostudio El libro es así Es que pone aquí El lobo y los siete cabrillos De Jacob y Julia Green O sea, de los hermanos Green A ver este pelo, tío Madre mía, me ha hecho un travieso Qué ganas de cambiar el casco, tío Era así una vez Una cabra que vivía con sus siete cabletillos Una mañana temprano Les dijo Hijos míos Tengo que ir al bosque a por comida No habráis a nadie Pues si viniera el lobo Y consiguiera entrar Os comería Le recordaréis Por su fuerte voz a ron Y sus patas negras No te preocupes No te preocupes mamá Te prometemos que no abriremos la puerta a nadie Cuando estarán los pequeños En este caso hay un pájaro azul y un rosa Estos, este cuento O sea, este Oh, qué fuerte Publicados en 1812 1812 Y 1822 Madre mía A ver, claro, porque es que los hermanos Green Son del siglo XIX Tampoco roto también está cuento Escondido tras unos arbustos El lobo había escuchado todo En cuanto vio a dejarse a mamá cabra Él se acercó hasta la casa y llamó a la puerta Hijos míos Hijos míos Soy mamá Abrete la puerta Mamá no tiene una voz tan roja como la tuya Replicaron los cabretillos Eres el lobo Y no te pinchamos a abrir Ah, no sé si os he enseñado Creo que no Bueno Como siempre en estos libros Pues hay una pequeñita justicia en la esquina Y aquí tenemos al lobo espiándolo al arbusto Y aquí Es que me recuerda un montón al Animal Crossing Así no sé por qué Estos paisajes así tan chulos, tío La casa y todo Bueno, aquí está uno de los hermanos mayores Dándose cuenta de que no De que no es la mamá El lobo se acerquió en donde salga el gallinero Y allí Se comió todas las claras de huevo que pudo Para suavizarse la voz Después Regresó a la casa de los cabretillos Y llamó dentro por la puerta Hijos míos Hijos míos Soy mamá Abreme la puerta Aquí parece un viejo No sé por qué Un lobo, un lobo Pero el mayor de los cabretillos Vio a las negras Que arraste el lobo por debajo de la puerta Y gritó Nuestra mamá no tiene las patas negras Tú eres el lobo Y no te pensamos abrir jamás Me equivoco Pero es ahí que tiene como una pose de abuelo No sé por qué Tengo las patas del lobo El lobo, furioso Se marchó entonces a comprar harina Y se rebuzó con ella las patas Hasta que se volvieron blancas Por tercera vez Volvió a llamar a la puerta de los cabretillos Hijos míos Hijitos míos Soy mamá Abreme la puerta Enseñanos las patitas Para que veamos Que son tan blancas Como las de mamá Respondieron los cabretillos Relamiéndose ya de gusto Y luego Deslidó la punta De sus patas blancas Bajo la puerta Uy Esta vez sí es nuestra madre Estaron los cabretillos Y abrieron confiadamente la puerta Ya la he cagado Ya la he cagado Tampoco de cara que Dios da Este dibujo Uy No sé A mí me daba como Ya la me ha dado impresión Y me ha dado un poco de mal rollo Arrrr De un salto El lobo Entró en la casa Socorro 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 Gritaron espantados Los cabretillos Buscando un lugar Donde ponerse a salvo Uno se escondió bajo la mesa Otro bajo la cama El tercero en la estufa El cuarto En la cocina El quinto En el resto de la ropa sucia El sexto En la latera Y el más pequeño Dentro del reloj de pared Lento El pequeño Como ya sabemos Que es habitualmente A ver Ah vale O sea que este no es el pequeño Esta Creo que es la del vestido rosita Kauai tío Esto me encanta Cada vez lo hago así Oye A ver Si puedo hacerlo Lento Me pude Tampoco 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 Este cámara Es de mi odio Tampoco 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 Pero todo fue inútil, pues el lobo los fue encontrando y comiéndoselos uno tras otro, a todos menos al más chiquitín que se había ocultado dentro del reloj. —Vuelva carne tierna —presumbró el lobo al pensar, al pasar cerca del cabertillo. El pequeño se puso a temblar en ese preciso momento y el reloj empezó a dar las campanadas. —Una, dos, tres. —Creo que ya es hora de echarme una sestetita —dijo el lobo. —Además, yo ya no tengo hambre y se le jodió de casa. —Me he tapado y la he comido. —Creo que es pegamento. —Ai, y aquí he arrancado un trocito de... Bueno, aquí está el reloj a las 9, a las 3. Es que en la cámara estoy viendo que está como invertido, ¿no? Pero luego se pone bien. —Y nada, aquí tenemos al lobo, al este preñado, con los cabertillos. —Bueno, creo que el cabertito rojo estaba igual, ¿no? —En otro lobo, porque no están conectados, ¿no? Creo. Al poco rato, llegó la mamá de los cabertillos y descubrió el triste espectáculo. La puerta de la casa estaba abierta de par en par, los muebles y los utensilios volcados, la vajilla hecha a pedazos y las camas desechas. —En cuanto a los cabertillos, no había ni rastro de ellos. —¡Oh, qué habrá sido de mis pequeños! —se lamentaba la pobre madre. —¡Hijos míos, hijos míos! —¡Hijos míos! —¡Hijos míos! —¡Hijos míos! —¡Hijos! Esta cena es un poco extraña No sé Mamá cabra empezó a llamar a sus hijitos Pero sin éxito Al nombrar al más pequeño Una asustada putecilla le contestó desde el reloj Estoy aquí mamá Y de un salto Corrió a refugiarse en los brazos de su madre Qué miedo he pasado mamá Lloró el pequeño Y le contó todo lo sucedido Pues ha venido el lobo Y se ha comido a mis demás hermanos Vamos a por él ¿No notáis algo extraño en esta escena? Pues yo, yo cada vez A ver Esto está, yo pensaba que era el reloj Mucho más alargado, ¿sabes? Aquí hay un taburete Pero de todas formas es un poco complicado Que el cabretillo este Sabe a esconder Como haya llegado hasta ahí A ver Habría gusto Un poco raro Bueno, son cuentos Ahora le van a dar necesaria al lobo Sin pérdida del tiempo Mamá cabra y su pequeño Salieron en busca del lobo Al que encontraron dormido En una pradera cercana Su agultado vientre Se había quitado por mil y una sacudidas Mis hijos están vivos Pensó mamá cabra Y mandó al pequeño En busca de tijeras Y lo ya jugó Es que es anime total Todas estas cuentas son la fera, tío No sé Con las tijeras Mamá cabra Abrió la tarpa del lobo Y evidentemente No hay No hay Órganos internos Porque Cuantos menos detalles Clips hay, amigo Claro que es un cuento de niños No sé Pero ya os digo yo Que No sé No sé si en otros cuentos Habrán puesto así Cosas un poco turbias Quizás Ah, claro, pues sí Porque La Serenita Que apaga No sé por qué Se ha apagado O has cuerdido un poco Porque el fuego sigue encendido Qué raro Bueno, a ver La Serenita Sabes que la versión de Disney Pues es todo muy feliz Y todo maravilloso Y todo fantástico Pero en la En la original La Serenita se convierte En espuma de mar Así que A ver Porque esto A ver si se le final Los órganos Sería más como Como corero Porque También hay finales Así como Como chuncos Pero no se ve nada Ahí O hay grotescos Sabes Que no me saliera fatal Esto no sé si lo he leído Con las tijeras Mamá cabra Abrió la trepa del lobo Y de ella Fueron saliendo Uno a uno Los seis cabritillos Anos y salvos El lobo Se había dado Tanta prisa En comérselos Que los había Engullido De un solo bocado Los pequeños Se alegraron mucho De volver a ver A su madre Perdónanos mamá No deberíamos Haber abierto la puerta Dijeron los cabritillos Con lágrimas en los ojos Pobrecitos ¿Qué es tonto bailando? Claro que sí Ahora en tijeras Le voy a abrir La trepa del lobo Agar Hola, buenas Estoy llorando Esto está hoy A mí también Ahora también Estos dos Ole que ole Vamos a bailar Después te sois de la trepa del lobo Espero que os haya servido De lección Les dijo la madre Ahora traedme Todas las piedras Que encontréis Aprovechando El sueño profundo Del lobo La mamá De los cabritillos Te llenó La trepa de piedras Y a continuación Se las cosió Con la aguja De hilo Cuando hubo terminado Se escondió Tras un árbol Con sus pequeños Además de usar a la madre También se queda con ellos Bueno, sí Voy a atacarlo Al poco rato Se despertó el lobo Con mucha sed Se levantó Hició unos pasos En dirección al río Pero se sentía Muy pesado ¿Por qué me pesara Tanto el estómago? Quizá he comido demasiado Pensó Con gran dificultad El lobo llegó Por fin hasta la orilla Pero al inclinarse Sobre el agua El piso de las piedras Le hizo caer Le hizo caer Hacia delante ¡Chuf! ¡Socorro! ¡Ah, socorro! ¡Socorro! Grito Pero no pudo mantenerse A flote Y se ahogó En el de las tres mechizas El lobo Como que se hace Vegetariano O no sé qué Y como que Se hace amigo de ellos Es un final pues Guay también El lobo no muere No sé Pero en este caso Aquí el lobo muere Porque Es un chungue Se come los cabellos Hay muchas versiones Como ya Podéis Pero Chie 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 El lobo se ha ahogado El lobo se ha ahogado Cantaron los siete cabritillos Bailando de alegría en la placa Nuestra mamá ha sido más lista Que el lobo Y a partir de entonces Vivieron por siempre felices Mamá cabrita y sus cabritillos Es como en el cuento De la caprotita roja Creo que son De los mismos autores El de la caprotita roja Pues lo han puesto mismos Mira, el del de la caprotita roja Y se ahogó el lobo Aquí están bailando Olé, olé los caracoles Matado el lobo Y de verdad soy súper fan De la casa, tío O sea, me encanta el paisaje Me encantan los personajes Me encanta todo Está reventado el libro Mira El lobo y los siete cabritillos Los famosos hermanos Green Estaban muy interesados Por las tradiciones alemanas populares Por ello recorrieron Alemania Recogiendo material folclórico Que recopilaron en sus cuentos infantiles Publicados entre 1812 Y 1822 Ah, pues mira Así es como estaba metido El cabritillo Pues no salía tan Tan pequeño el reloj para él Pues sí, sí, oye Apera los hermanos Green Yo tengo ahí una postal Que salen ellos dos Así como dibujados Porque no habían cámaras Evidentemente Pero tengo una postal Que es súper chula Y bueno Todas normas Os pondré una foto Para que veáis como son Y pues nada Voy a dejar el cuento por aquí Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que este cuento Pues os haya gustado Que ahora pues lo Habéis podido Ver así Los dibujitos y todo Pero en español Y pues nada Si te ha gustado el vídeo Me puedes dejar Si quieres Un super like Para que pues yo sepa Que te gustan Este tipo de vídeos Y ya Y ya pues nos quedaría Solo Un libro Porque este es el Ya el penúltimo Nos falta el último Que es el del Mago de God Que ese pues Creo que Yo creo que gusta más Porque es así como más Poco común ¿No? Es algo que No sé Al menos creo que Es un cuento que Hay mucha gente Que se lo haya leído O visto No sé Y pues nada Si te gusta el ASMR Pues te invito A que te suscribas En el botoncito Que pone ahí abajo Que dice Suscribirse Que es totalmente gratis Y así puedes formar Parte de esta comunidad Y pues nada Recuerda que si lo haces Tienes que activar La campanita Pues para que YouTube Te recuerde Que has subido Un nuevo vídeo Le das la campanita Y cuando suba un vídeo Diga a YouTube Abréis A subir un nuevo vídeo Y pues nada Pues para alguna Sugerencia de ASMR Pues me lo podéis dejar En los comentarios ¿Vale? Y pues nada Sin nada más que decir Me despido Y os dejo dormir Y descansar Y nos vemos En el próximo vídeo En el canal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!